Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa de Naty Tips, para nosotras es un gusto recibirlos, este programa es más de ella que mío, pero me gusta estar con mi sobrina. Amigos, muchas gracias por todos sus comentarios, gracias por la preferencia a cada uno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y sobre todo a este programa. Si ustedes quieren ponerse en contacto con Naty por algún tip que le quieran pedir, por algún consejillo, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina en 951-688-6981 o en nuestro correo electrónico de radiosuperacioncmc.gmail.com No se olviden de descargar nuestra aplicación para quienes ya lo hicieron, muchas gracias. Y para los que todavía no lo hacen, pues que esperan, ¿verdad? Y lo pueden hacer a través de www.smc.tv También estamos en Spotify, recuerden, gracias a nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Gregorio Hortensia Castellanos Chávez, y a nuestro amigo maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlin Cruz, por todas las facilidades prestadas para la realización de cada uno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Naty, ¿qué onda? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tienes hoy? Pues bueno, hoy, el tema de hoy va a ser cómo tener una cuenta astética, que está muy de moda, y consejos, tips, y varias aplicaciones. Aplicaciones, aplicaciones. Pero plásticarnos, ¿qué es una cuenta? O sea, una cuenta, pues, de Instagram, puede ser de TikTok, Instagram, yo soy Facebook y Snapchat, cualquiera donde puedes subir fotos. Ahorita está muy de moda. De redes sociales, o sea, no todo. Ahorita está muy de moda en Instagram, sobre todo y TikTok también, bastante. Eso de astética, muchos lloran, pues que es astética, ¿no? Astética es una palabra en inglés que significa estético o estética. O sea, quiere decir, pueden tener varios tipos de estéticos, estéticos, porque hay varios. O sea, hay bastantes, unos que son vintage, otros que es soft girl, disco girl. Hay varios, o sea, un sinfín de ellos, e-girl, y todos tienen su estilo, que todos pueden ser, uno puede ser o muy femenino, otro puede ser muy rockero, pero conservando el estilo femenino y coqueta. Hay uno hasta con brillitos, y musicales también. Sí, de hecho, e-girl es como más de rockera, así negro, bastante negro, cinturones de cadenita, todo, pero conservando esa esencia femenina y súper coqueta, por ejemplo, faldas cortitas, tacones negros, esos que son como de botita, playeras negras que tienen estampados súper bonitos y súper estéticos, y pues hay bastantes caricaturas donde les sacan fotos de lo que son estéticos, porque no solo es en personas, sino también en caricaturas que los van sacando. Y también eso es muy bueno. Y aparte, en a-girl también pues son mallitas, todo, pero como les digo, conservando el socoqueto. Y pues no terminaría, este, de decir, de decir, de cada una, de las cosas, de cada estética, porque son demasiados. Pero en general puedes tener varios, o sea, te voy a dar como una lista, una lista de cosas, depende cualquiera es tú. Ahí puedes investigar un poquito más, pero yo te voy a dar un poquito de lo que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, primero tienes que crearte una cuenta de Instagram, ¿no? Y decidir cuál es tu estilo, el que más te gusta, business, e-girl, software, el que tú quieras, ¿no? Y en base a eso, este, sacar este, tus fotos, editarlas, y todo, ¿no? Te voy a dar uno muy generalizado, si no, no terminaría como... No, y aparte, yo ya haciéndolo, ¿no? Yo ya... Yo abrí mi cuenta de Instagram y estoy siguiendo los pasos que está diciendo Nadine. Sí, primero que nada, ahorita está muy de moda eso de ponerle brillito, o sea, es como blink, creo que se llama el... 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 No, no es el perfil. El filtro. Se llama Blink, Blink Blink, algo así, y si tomas una foto y, por ejemplo, cada cosa brillosita que tengas, por ejemplo, tus ojos, tus labios, tus... tus pestañas, tu cabello, le pones destellitos de brillo. Ajá. Y se ve súper bonito. Ese es uno muy bueno y un color súper cálido. Y este... Y ponerle en color cálido, por ejemplo, este... Eso sería uno muy bueno porque aparte se escupa mucho eso que sea un color cálido, que no sea frío porque si no se ve súper como frío, pues se ve... Sin chistón. Formal, muy formal. Ponerle un, este... Un, este... Un filtro que sea cálido para que no se vea tan formal porque si no, no se ve muy bien, que digamos. O bueno, o también depende como para qué lo quieran. Ajá. O sea, por supuesto, yo estoy a lo de Aesthetic, pero tenía que ser cálido más que nada. Si eres hígado, puedes ocupar el frío, que ese sí es como de hígado, ¿no? Pero si vas a ocupar de los otros, te recomiendo que sea uno vintage, este... Cálido, para que se vea súper bonito. Por ejemplo, este... En varias caricaturas, por ejemplo, a las princesas las agarran como en poses así súper enojadas y les ponen corazoncitos aquí de colores. Por ejemplo, Lisa de los Simpsons, Lisa de los Simpsons es uno de los íconos de Aesthetic. Es súper bonito. Tiene frases como de lucer, este... Y varias cosas así, ¿no? Y se ve muy bonito. Y por ejemplo, como les digo, lo pueden usar en sudaderas, les ponen el estampado. Y se ve muy bonito. También uno que es muy Aesthetic. El más conocido, yo creo que uno de los más conocidos es Biscodrol, que ese, pues consiste en... Uno de sus íconos son esos que son Scornship. Es uno de sus íconos. Ahorita ya se generalizó mucho en todos los Aesthetic, porque pues es muy sutil para todo tipo, ¿no? Pero realmente es un ícono de Biscodrol. Biscodrol realmente es una aplicación, así se llama la aplicación Biscodrol, Biscodrol, pero la Biscodrol, que es un Aesthetic Jai, se ve súper bonito, porque uno de sus íconos, como les digo, es los Scornships. Y son súper ecológicas las chicas que son Biscodrol. Son súper ecológicas, están a favor de las tortugas, que no haya contaminación, todo eso. Por ejemplo, ellas no usan popotes de plástico. Si van a usar popotes, tienen sus propios popotes, que son bien encajitas de este tamaño más o menos, y son de metal. Eso es algo muy bueno. Sus botes, sus termos, son de metal. Traen siempre una botella de agua de metal. Es algo muy bonito. Y una mochila que se llama Canca, algo así, Canca, o la mochila. Parece de niña scout, pero chiquita, y se ve súper bonita. Y ellas, por ejemplo, tienen un estilo muy de verano. Sus pieles son como muy, este, bronceadas. Pero un bronceado muy bonito. Se hacen chonitos, así se hacen coletas, y se hacen chonitos, así como amitos. Como el que te hiciste tú, pero con un scrunchie. Este, y... Quise, quise hacerlo, ya medio boy. Y por ejemplo, ella usa mucho lo que son shortitos cortos y playeras súper largas, y se ve súper bonito. Usan tenis bands o estilo Converse, por ahí, y los pintan incluso a veces, ¿no? Y eso es algo súper bonito porque se ve muy bien, ¿no? Y también una de sus cosas es que para su cara ellas no usan cualquier... Usan agua de rosas de una marca, no recuerdo muy bien la marca realmente, este, pero es una de rosas, usan muchas cosas, ¿no? Y como les digo, de ahí fue con... Empecé... Creo que fue el que se hizo más famoso, sí, fue el que se hizo más famoso, el aspecto más famoso, pero ya no es el más famoso, ahora hay muchísimos más que la gente sacó y que están muy bonitos realmente, ¿no? Y como les digo, también les voy a enseñar a que ustedes hagan su propia cuenta y que se vea súper aceptable, ya que eso les genera más vistas, más likes y todo, que es pues lo que todos queremos, ¿no? Y te hace ver súper más bonita. Claro, claro, si por sí ya somos bonitas, pues nos hacen ver todavía más bonitas, más coquetas y más femeninas, ¿no? Sí. Es una herramienta muy padre y divertida. Sí, sí, sí. La ropa es una cosa fundamental en eso del estético y para eso no necesitas comprar marcas así súper exuberantes, no tienes que gastar tanto dinero, o sea, con tu simple ropa que tengas, una playera blanca es una cosa increíble, ¿no? Incluso, si no te gusta ningún estético, puedes crear el tuyo, tu propio estilo, ¿no? Uno que está muy urbano, muy deportivo, muy casualón. Es claro, varios tipos. Y se ve súper bonito. Yo lo he intentado, pero como que yo me siento cómoda haciendo, mezclando todo, pero me gusta más el casualón, es como el mío, pues, el casualón, así, bonito, elegantito y bonito, ¿no? Y cuando estoy en mi casa... Como una princesita. Ajá, sí, sí, o sea, sí, un monumento y así ya, la niña, ¿no? Preciosa, mi nato. Sí, pero pues así es, ¿no? Pero puedes, con una simple playera blanca es más que suficiente, es más, si no tienes una, tienes una de pura ombliguita, es más, róbale una a tu hermano, róbale una a tu hermano, esas las gotas, aunque te queden las gotas, te va a ver súper bonito, si te queda como un poquito arriba de la rodilla, está súper bien y le pones un cinturón, un cinturón gris, que tiene como, ¿cómo se llaman esas cositas? Este, arillos, ajá, arillos, esos como que se ponen en los tenis, eso es súper bonito, que son cinturones negros y se ve súper bonito y de unas gotas, y se ve súper bien, súper bonito, tu es conchi negro o de un color que combine, el blanco y el negro combinan prácticamente con todo, y es algo súper bueno, y hay uno que se llama estética básica, o sea, básica en el estilo, no en la personalidad, porque aparte de ser estética, así ya, muy estética, estética, así de, ya, es un estilo prácticamente de vida, ¿no? Porque cambia su personalidad, cambia su, su ropa, cambia todo, ¿no? Claro, teniendo, guardando esa esencia que es tuya, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, sabemos que lo estás haciendo en las fotos, pero en realidad, pues, tu esencia, sí, ahí sigue perdón, claro, claro, pero también estás proyectando, ¿no? Estás innovando, sí, porque es válido, ¿sabes qué? A mí de los que me cajo, ¿no? Que hay gente que dice, ay, o sea, aprendan, este, usar otras cosas en lugar de los filtros o qué onda con sus filtros, cada quien es libre de hacerlo y también es válido, ¿no? Sí, hay que ir combinando las dos cosas, o sea, por una parte te estás preparando, capacitando, ¿no? Sí, o sea, ahora sí que cada quien es libre de usar el filtro que ustedes quieran, sí, ya sea muy poquito o bastante, mientras tú te sientas cómoda, te sientas bien, te veas bien, te gusta a ti, más que nada y no, o sea, nunca pienses en el qué dirá la gente porque ahí es cuando fallas totalmente porque varios, este, los influencers, este, no se basan solo en el qué dirán, ¿no? O sea, varios son carismáticos, así, porque así son y no, y nadie, y a pesar de que tienen mil haters o bastante, tienen más seguidores porque les gusta la esencia de, y si no, se van, ¿no? Y también yo digo, o sea, así como nosotras, sí, 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 claro, o sea, porque, o sea, hay gente que se fica mucho en el, ay, no, ¿qué dirán? ¿qué va a decir mi familia? ¿qué va a decir mis amigos? ¿qué van a decir? No, tú no te fijes en eso, o sea, no, para empezar, ahí viene todo, tu estima, ¿no? O sea, siempre, nunca te fijes en el qué dirán, siempre sientete cómoda, tú, no los demás, que te gusta a ti, no a los demás, o sea, cuando vas a hacer algo, hazlo por ti, no hazlo por los demás, claro, eso es importante, siempre, siempre con lo que a nosotros nos funcione, nos sintamos cómodas, cómodos también, es válido, porque también aquí estos, también son para los chicos, es para niños, realmente, también es para niños, y se ven súper bien, realmente, por ejemplo, hay varios tiktokers, que ya los tienen como un ícono de la guapura varonil, sí, y los, y los, si les ponen filtros súper juntos, y se ven, no, madre mía, Hasta hay un audio tiktok que dice, yo intentaba no creer en el amor, y en esas cosas, dice, y me sales con esa carita, esa sonrisita, dice, no, no, yo así no juego, yo así no juego, y es la verdad, ¿no? porque pues hay varios chicos en tiktok, que tienen bastantes seguidores, por su carisma, por su belleza, que bueno, uno dice, uno dice, ¿de qué soy? No, uno dice, ¿de dónde eres? Seguiré, seguiré, este, teniendo en mi cuenta de tiktok, sí, y realmente, es de esas obsesiones, ¿no? Hay varios famosos, como Aidan Galleguer, es un actor de un buen academy, es súper famoso, y varias chicas se obsesionaron con él, y dicen, cuando me empecé a obsesionar con Aidan Galleguer, dice, este, mi almacenamiento, dice, adiós, dice, fotos mías en mi cerca, adiós, fotos familiares, bye, y dice, fondos de gente normal, bye, porque ahora tengo a mi Aidan, dice, eso fue súper chistoso, pero pues, no suele para niñas, no, porque mucha gente dice, ay, no, eso suele para niñas, no, porque esos estereotipos ya, créeme que si alguien, una persona ya que es moderna, pues, joven y todo eso, escucha decir, ay, no, eso de estética, eso de los colores así, eso de cosas así, son para niños, créeme que no, no estás en lo correcto, porque realmente, claro, quien tiene su forma de pensar, pero nunca hay que afectar a las demás personas, diéndole, ay, no, eso no es para ti, porque pues, cada quien, ¿no? Pero si tú piensas así o algo así, también es respetable, pero sin tener que estar, diciéndole a las cosas, de más personas, porque pues ahí es cuando ya entran los conflictos, y pues ahorita, pues como que no, ¿verdad? Sí, es una cosa, como tú lo acabas de decir, respetada, ¿no? Habrá gente que esté y no esté de acuerdo, sí, sí. a mí me gusta, y lo disfruto, hacer esto, pues, adelante, ¿no? Pero, y si no me gusta, tampoco tengo por qué estar criticando a los que lo hacen. Sí, ¿no? Por ejemplo, o sea, si no te gusta, por ejemplo, lo que hace esta persona, vete de ese lugar, y ahí, ya, ¿no? Porque. No, y aparte en las redes sociales tienes esta ventaja de que, bueno, no me gusta a lo que publica esta persona, pues la elimino, ¿no? o no. No, simplemente las dejo de ver. No, yo no las sigo, y ya, ¿no? Ajá, no hay que estar comentando cosas feas, porque la neta, no. Qué feas personillas. La neta, ya, ahorita en TikTok, ya no, la gente que echa mucho hate, ya no se ve bien, realmente, y ya las demás personas le responden, que le dicen, si no es decir nada bueno, guarda tus comentarios, querida, y ya, pues, ahí es cuando ya no, ¿verdad? Pero, pues, si tú te sientes cómoda con lo que haces, está súper bien, con lo que te pones, cómo te maquillas, cómo te pones filtro, te pones mucho, 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 muy poquito, bastante, si tú, si a ti te gusta, y te sientes cómoda, todo está bien. A ver, tú sigues haciéndolo, todo está bien. Pero, como les digo, no, pues, para ser estétic, no necesitas una millonada, para cambiar todo eso, no, para nada, o sea, con un simple jeans, con que le pongas, compres unos, este, que son como stickers, que los pegas en la ropa con la plancha, con esos, o así, súper montos estéticos, los buscas en internet, e íconos, este, los buscas en internet, que otro día los venden, te llegan en uno, dos, tres días, y ya, los pegas, los pegas en tu creatividad, ¿no? Sí, claro, claro. También es parte de, o sea, no crean los papás, que es pura ociosidad, ¿no? También, es echar a volar la imaginación de, de los jóvenes, y de los no tan jóvenes, ¿eh? porque, a mí de que Nati me da clases de todo eso, ¿no? Una simple ombiguera blanca, o top, o crop top, como le digan, con que le dibujes algo, con un lápiz, que a ti te guste, con el que te sientas cómoda, también, como les digo, y, pues, se vea bien, y todo, y le dais una simple pintada, ahora, pues, precioso. Hay tanto material, también, en estas tiendas, tanto de autoservicio, como de, mercerías, ¿no? Que hay tantos brillitos, de esta pintura, inesperable, que les llaman también, por eso, todo eso, puedes combinarlos, tú hacer tus propios diseños, y, te estás volviendo, que va una artista, a lo mejor de aquí, sale alguien, que después confecciona. Claro, claro, por ejemplo, ahorita, ya no es de que, para comprar algo muy bonito, tienes que ir a una tienda, especializada, puedes hacerlo tú, simple, desde la comodidad de tu casa, pedirle a tu mamá, que cuando va al súper, ella sola, claro, con las medidas y todo, este, que te compre, no sé, cualquier cosa, porque ahorita ya, en un supermercado, encuentras de todo, hasta pinturas, para pintar tu cuarto, lo encuentras, ahí ya no te hicieron, una ferretería, especialmente, y pues con eso, ¿no? Y también te dan cosas de tu casa, con, pues, hacer de todo. Es más, a las mamás, luego siempre les anda sobrando ahí, un pelazo, listones, sí, entonces, todo lo puedes hacer, o hasta de esos, no te ha pasado que de repente, se le cae un botón a una blusa, y ya, luego no, este, ya se van perdiendo así los botoncitos, o si tienes alguna blusa, que tiene alguna perlita, y se le van cayendo, o se te rompe algún collar, alguna pulsera, también puedes ocupar todo eso, reciclar ese material. De hecho, aesthetic, o sea, no, no significa que tenga, que sea algo súper perfecto, o sea, de ese aesthetic, pero súper perfecto, para nada. A nuevo. Ajá, no, 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 realmente aesthetic es súper, como, usar lo que tú quieras, que se vea súper bonito, ¿no? Y que no sea totalmente nuevo, por ejemplo, la ropa aesthetic, realmente la encuentran, más que nada, no en las tiendas. Shane, pues, como esas tiendas, ya que son, como Shane, ya se especializa mucho en eso, porque, venían ropa muy buena, pero, pues, la que a que te llegas, la que a que tengas más dinero, pues, no, ¿verdad? De la economía, no, como para eso. ¿qué dijiste eso? Viste esta semana, que salió una publicación, ha habido muchos memes, de un capítulo de, de los Simpsons, en donde Mo, se abarra su cinturón de mercatito, ¿ves? Y siempre, no porque traiga mi cinturón de mercatito, que no tenga dinero, ¿no? Y, ahora en una tienda, así, súper, súper famosa, de ropa, sacó este, el cinturón de mercatito, y así, o sea, ahorita no es de que, o sea, por poner tu mercatito, no quiere decir que no tengas, ¿no? o sea, porque no, para nada, ahorita ya, muchos, este, influencers, que son los que imponen moda, ya, en este momento, este, pues, usan cualquier cosa, y aunque sea una cosa súper mínima, por ejemplo, usar flores en la cabeza, flores secas en la cabeza, se vuelve un hit, y empiezan a vender las marcas, su coronita de flores secas, porque son, este, de fantasía, y las venden carísimas, cuando bien tú lo puedes hacer, con flores naturales, o hacerlas con tela, claro, con tela, con pedacitos de tela, hacésme círculos pequeñitos, los vas quemando, y los amarras, o sea, que les pegan, te le hacen, y luego, ¿sabes qué también se me ocurra? De repente, bueno, con el tocado, o el ramo, de cuando tu mamá se casó, y de repente, pues ya, ya se está ahí llenando de polis, y todo eso, puedes rescatar algunas cosas, y hacerlo, ¿no? Te estás poniendo en práctica, tu creatividad, y no estás gastando, o sea, puedes, realmente, todas las ropas que te encuentras, en las, este, en las tiendas de segunda mano, o sea, cómprase un pantalón, ¿qué te puedes costar lo máximo? 120 pesos, 100 pesos, 80 pesos, 20 pesos, un pantalón, súper guango, que ahorita están súper de moda, porque ahorita ya no es como, te tienes que ver perfecta, poniendo, este, en sacrificio, tu, tu comodidad, tu economía, no, tu comodidad, por ejemplo, ahorita está muy de moda, o sea, ahorita es, este, es más valorado, eso de poner, por encima tu comodidad, que verte bien, porque realmente, si tú te sientes bien todo, si te sientes cómoda, que es lo bueno, y lo proyectas, también, sí, ¿no? Y lo proyectas, entonces, también, en los estilos muy ochenteros, noventeros, están súper de moda, creen, están súper de moda, un pantalón súper guango, que se ha cinturado, precioso, con los pantalones, y esos que son como, cadenitas, ¿no? Es más, la puedes comprar, esa donde, donde, en el veterinario, las cabezas de perro, chiquito. No ocupe su perrito, la lavas bien, la ocupas. Y ya te la pones así, en el, en el, donde se pone el cinturón, ay, torta, bien, ¿no? Sí. Y una ombliguera blanca, y mira, te ves. Vámonos. Vámonos a la parrón. Porque ahorita no se puede, pero aunque sea la sala de tu casa. Para la sesión de fotos. Me arreglo para mis selfies, ¿no? Sí, ¿no? Las fotos. Claro, claro. Que se vea, que se vea, que se vea lo, lo que sí se puede verse bien. O sea, en plena pandemia, pero nos vemos bien. Claro. O sea, de hecho, se ve súper bonito, y todo eso. Pues con 30 pesos, unos 120 pesos, 200 pesos, ya tienes que hacer. O también, por ejemplo, si tu mamá va dejando ropa, o tienes hermana, mayores, que también de repente ya no, ya no ocupen ciertas prendas, también uno nos puede ocupar. De hecho, para este invierno, este invierno otoño, que ya viene, ya se acerca. En nuestro invierno, estamos en otoño, pero eso es que en nuestro invierno y de repente sí se hemos sentido brillos. En otoño, es más, en otoño, pues es una de las tendencias más famosas, es ponerse pantalones súper buenos, y puedes ocuparlos de tu mamá, y nada más que pones un cinturón, y te lo cinturas, y ya. ¿Sabes lo que también es que otra cosa me estoy acordando? De estas bolsas que de repente aquí en Oaxaca ocupábamos para ir al mercado, y también le agarraron una marca así súper famosa y le puso ahí algunos corazoncitos y unos cristones y ya te los vendían súper caras. Realmente no las he visto, pero yo creo que... ¿Sabes lo que también lo sacó? Pero qué caras. Ah, ya, ya me acordé cuáles. Sí, y incluso las hicieron de tela, ya no solo de plástico, ¿no? De tela y... Cuando aquí en realidad vemos, aquí en Oaxaca las encontramos súper económicas, y tú misma las puedes decorar. Ajá, ¿Cómo les digo? Pues no tienen que comprar en una tienda ultra cara, ¿no? O sea, con el simple hecho de contribuir a la economía de tu estado, de tu comunidad, en un mercado, y ya, o sea, porque venden bastante ropa en los mercados de tu comunidad, donde puedes encontrar pantalones súper wangos, las súper wangas de segunda mano. Claro, las compras, las lavas, y ya, las decoras o le haces, le cortas, como tú te sientas cómoda, y ya, ¿no? Y este, y estás contribuyendo a la economía, de tu país, y no estás dando, estás derrochando, derrochando, porque realmente derrocha miles de pesos en una marca, que pues se va a ir a manos de una sola persona, en beneficio, una persona que ya es muy rica, y que ya tiene bastantes compradores, es mejor contribuir a la economía de tu comunidad. Exacto, tienes mucha razón, tienes toda la razón, y también ustedes son, ayudan mucho en esa, en esa parte de los artesanos, ¿ya? Porque han visto nuestros problemas de los especiales, entonces, es una familia que apoya mucho a los artesanos. Sí, tratamos de apoyar lo más que se pueden, en la medida de nuestras posibilidades, este, apoyar a los artesanos, pues, pintando botellas, todo eso, porque pues tenemos una marca de mezcal, y tienen botellas súper bonitas, que son puro arte, artesanos de aquí de Oaxaca, que se les está dando trabajo, porque ahorita con esto de la pandemia, mucha gente no tiene trabajo, más los artesanos, porque hay cero turismo, entonces, ahorita dándoles trabajo, con bastantes botellas, pintándolas a mano, o sea, y súper bonitas, y cada una es diferente, no hay ninguna igual. Son de los artesanos, que hacen los alebrijes, y realmente son unas botellas preciosísimas, te acabas el mezcal, y te sirven para decorar tu casa. Sí, y se ve súper bonito, y estás contribuyendo a la economía, de tu comunidad. Yo tengo una de esas, y este, cuando nos acabamos el mezcal, ahora la compro de esas varas de flores, y pongo ahí la ley y se ve preciosa. Sí, realmente, o sea, si quieres tener más información de eso, pues aquí en, aquí en la página de Radio Comunicación, están los videos donde tienes una amplia extensión de información, y puedes llegar ahí, y pues si compras una, estás apoyando la economía de varias familias, que están, que viven de, el turismo, y que como adulta no hay turismo, pues entonces con eso, están sustentando a sus familias. Así es, así es, Casa Zárate, mezcales finos, nuestra empresa, orgullosamente patrocinadora, con el corporativo, menos de comunicación, mezcal buenísimo. Y pues con eso, pues también contribuye, a todo, porque, y estás generando también, ocupar, o sea, ocupar las botellas, así como, está Nati dando nuestros consejos, de, de cómo ocupar nuestra ropa, y ocupar los filtros, costoso, también eso es, ¿no? Sí, sí, porque, o sea, no solo contribuyes a la economía, sino también reciclas ropa, que pues se podría ir a la basura, y que tiene un tercer, segundo, quinto uso, y que no te estás contaminando tanto, o sea, la cantidad que contaminas es mínima, porque realmente ya se usó varias veces, entonces puedes ocupar otra vez, claro. Sí, 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 y ahorita que está tan de moda también los pantalones, así, rotitos, jalados, todo eso, pues, o sea, se te acaba un pantalón, o se te rompe, y ya estás en la moda. Y ya nada más le das la tapito más, o en otras partes más, y mira, estás, eres la más, la más actual, o sea, ahora sí que, mira mi, aquí se ha roto mi pantalón, de hecho sí, ¿no? Sí. Sí, pues aquí no le ha pasado que ya está todo desgastado, ya nada más con una lijita, le acabas de desgastar, y ya estás a la súper moda. Y pues, ¿cómo te compró? ¿Dónde te compras en tu pantalón? Me costó carísimo, ¿no sabes? En Gucci, en Bebitton, ahí me lo compré, ahí, aquí. Y tú con tus 30 pesos que lo compraste, y ya... Y ya en tu pantalón se tiene como 5 años, ¿no? Sí, por ejemplo, en las familias que son muy grandes, de muchos hijos, así, por generaciones se pasan la misma blusa. Sí, se la van heredando, ¿no? Ajá. A mí, pues, tengo muchos hermanos, pero pues todos ya viven en otros lugares, y yo, a mí no me ha tocado eso, porque mi hermano es más grande que yo, pues, el niño, y yo le ocupo su ropa, ¿no? Está toda fea. Ah, a mí no me ha tocado eso, pero tengo varias, pero conozco personas que sí han pasado por eso, y tienen las blusas de los 90, de los 2000. Pero cómo está de moda los retro. Sí, realmente, ahorita hablando de retro, uno de los estéticos más conocidos, es de los 2000 y los 90, que consiste en algo muy bonito, muy afirminadito, muy niña chiquita, pero no le se toque coquito y milímetro. ¡Wow! Es uno, por ejemplo, en tu cabellito, que le ponen como pliojitos, creo que se llamaba en ese tiempo, y se los ponen por todos lados, en el cabello, usan ropa así súper, con estampados de caricaturas, pero algo más juvenil, o en un liguerita, unos pantalones súper guangos, o una faldita pegada pequeña, y uno, y una tenis, se ve súper bien. Ahorita está muy de moda eso de los 2000, que ocupa mucho rosa, colores así muy brillantes, y por ejemplo, el vintage, pues consiste en colores súper pasteles, así este, ropa desgastadita, incluso el vintage consiste en también ponerte un pañuelito, un paleacate cualquiera, es más, uno deslavado, y le echas, uno que esté en color muy vivo, pues no, verá, hay uno, le echas color o algo ahí, y lo, siempre hay uno desgastado, que tenemos en eso, oye, un trapo de la cocina, un trapo de la cocina, ponerte en la cabeza, y como campesina, ¿sí? Ah, sí, sí, hay esos que aparecen en las películas, como campesina, con ese, mire, te ves, ahora la más, de hecho una de las influencias que más ha impuesto moda, es Charlie D'Amelio, que pues es la tiktoker con más seguidores de tiktok, y pues ha impuesto mucho moda con esos trapitos, te digo, con ropa súper deportiva y todo así, y, y también eso de los botes, este, que son reciclables, claro de este, de Starbucks, este, son como de plástico grandes, como si tuvieras el Starbucks, pero con tu café de tu casa, y se ve súper mucho para el asunto, así de que, estoy aquí con mi café de Starbucks, ¿no? Pues realmente, es un café de tu casa, o sea, realmente ya los venden, con decoración a Steffi, cambiándole el logo un poquito, con colores así, y ya los venden en internet, ¿no? Incluso este, por ejemplo, o en, en Starbucks ya las venden, ya te las venden las, que son reciclables, cuando dices tamaño de litro, por ahí, o algo así, o más pequeñitas, ya las venden en Starbucks, son un poco caras, eso sí, pero pues te duran, se termina, porque, difícilmente está roto, y aparte no, ya no estás gastando, ¿no? Y si quieres, ya no estás gastando, súper de moda así, con ramitas así y todo, y el café, hay un café, que se hace con agua caliente, le echas un concentradito, de café soluble, en vez de café, le echas leche, azúcar, hielo, y sabe rico, yo ya lo he probado, porque una vez así, ahí está el primer tip, bueno, otro de tantos tips de cocina, ajá, pero yo lo vi en TikTok, así de que, y yo, vamos a ir probando, y ahí estoy yo, haciendo el, y sabe súper rico, realmente, y hay otro que se llama café, dalgona, dalgona, no, 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 dalgona, con D, con D, dalgona, se llama café dalgona, es uno de, que se, que se originó mucho en Corea, porque Corea también es uno de los lugares, que en comida impone mucha moda, porque en comida, ¿cuántos no hemos visto esos, este, algodones, azúcar de un jacón, de este tamaño de flores, ¿cuántos no hemos visto de, los cafés también, para decirlo, creo que es un café también, que se llama café nube, para los que se trae una nubecita, una nubecita, una nubecita, café nube, algo así se llama, está tu cuerpo de canata, y de aquí se llama, ajá, se ve muy bonito, el café dalgona también, es leche calientita, o fría, o como tú la prefieras, y este, un concentrado de agua fría, de este, de, de agua, de agua y café, o sea, son tres cucharadas, otro tip, aquí va un tip, hay que recalcarlo, así, de cocina, va, aquí yo, aquí, aquí, tres cucharadas de agua, y tres cucharadas de café, o por ejemplo, es igualitario, si quieres hacer mucho, cinco cucharadas de agua, y cinco de café, o tres de café, y tres de agua, o sea, es lo mismo que vas a usar de agua, es lo mismo que vas a usar de café, y con una, o con tu, esa, con tu globo, ahí le vas haciendo, pero realmente súper cansado, y si tienes batidora, pues con batidora, y si puedes hacerlo, hasta con la licuadora, pero bastante tiempo, así, pero es muy poquito, pero pues es mejor con la batidora, o con el globo, aunque es muy cansado, y ya simplemente con tu, aunque tú has hecho para hacer ejercicio, así ahorita que está, ahorita que hay tiempo, digo, ahorita que casi ni tenemos tiempo, entonces, entonces, con tu leche fría o caliente, como tú lo desees, lo pones en tu vasito, y le dejas un poquito de espacio, y le echas ese, que se va a hacer como un, como el betún, se va a hacer, pero es de café, con agua, y se lo eches encima, y le tomas tu fotito, para que quede, quede, este, quede, hay de, hay de prueba, evidencia, de que hiciste tu café, este, de alguna, y lo haces subiendo en tu insta, aquí, aquí un rato relajándome, con mi café de alguna, consintiéndome, ajá, está tarde nublada y fría, y tu popotito, claro, reciclave, reciclave, claro, porque es muy importante, reciclar, y este, te lo tomas, te grabas una insta, en mi story, este, respondiendo preguntas, o simplemente, viendo historias de otras personas, ¿no? Y con eso, pues ya, ¿no? Ah, y otra cosa muy estética, que puedes ocupar, en tu cuarto, son estas flores, estas flores, ay, me encantan, ¿cómo se llaman? Ya te recuerdo, yo no recuerdo, ¿cómo se llaman? No recuerdo, que nos digan, que nos escriban ahí, que nos digan, cómo se llaman estas flores, que me encantan. Estas flores, o sea, son así, literal, son súper baratas, yo las he comprado, así que, cada que las veo, en cualquier lugar, las compro, se ven súper bonitas, las pones en un vasito. Oye, te ya me di cuenta, que es algo muy barata. Es que son muy baratas, no vas a gastar mucho conmigo. Son muy baratas, pero muy bonitas, y se ven muchísimo, se ven así bonitas verdes, pero son muchísimo más bonitas, secas, o sea, y te duelen secas. Y cuando se van secando, yo lo que hago, es que las voy cortando, así de naturaleza, y las pongo en una, una charolita, de esas de, de mimbre, y es que le pones ahí, una vela sin prender, hago la aclaración, una vela sin prender, o le echas algún concentrado, de estas esencias, y grávalos. O incluso para hacer tu funda, aquí vamos a un tip también, este, superacetic, que es, o peine, puede ser lo que quieras, resina, con la resina, puedes ocupar un molde de, que sea de hule, de hule, así dice, con las que hacen las gelatinas, se informa, así, entonces de hule, poner tu resina, de cualquier cosa, puedes encontrar en internet, que son súper baratos, en internet puedes encontrar, de moldes para hacer peines, con resina, para hacer cualquier cosa, puedes encontrar moldes, de resina, que son de hule, pulseras, anillos, incluso para hacer tu funda, puedes ocupar, estas florejitas, vamos a ocupar una de estas, bueno, y las pones en tu, en tu, la funda de tu celular, yo así, no te, creo que me les salpé, no te lo canta, 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 pero, puedes poner en tu, en tu funda, así, unas flutas, medio aplastaditas, así, y le ponen resina encima, y se ve súper bonito, créanme, súper, yo lo intenté, yo intenté conseguir la resina, pero, pues, se me olvidó, es que yo me quedo eso de, voy a hacer esta decoración, y se me olvida después, pero, 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 no, no se les olvide hacerla, y nos manda un foto, pueden mandar su foto, y la podemos mostrar en el, en la página, para que vean quién lo hizo, y cómo les quedó, por ejemplo, en el, en el molde de hule, de peine, poner la resina, y en el instante poner, estas florecidas, ay, perdón, te voy a arrancar una, ponerla en el peine, y en la resina, así, y se queda, y se seca la resina, y se ve súper bonito, créanme, les va a encantar poner esto, se ve súper bonito, súper aesthetic, y es uno de los iconos aesthetic, usar resina, y eso es peine, es bonito, yo una vez, intenté comprarlo en internet, pero, comprarlo ya hecho, y con marcas, y todo eso, te cuesta un riñón, porque dicen, es de resina, y así, no, entonces, es preferible hacerlo tú, porque la resina es, fácil de encontrar, cualquier ferretería, o incluso, en donde hacen uñas, todo esto, encuentras la resina ya, entonces, y eso se seca al aire libre, yo le digo que se seca al aire libre, y le pones tus flores, que estas están baratas, o sea, estas, esto cuánto te puede haber gozado, 10 pesos, ay, no creo que me hayan regalado, 10 pesos de flores, pero bueno, pues mira, porque te digo que es algo muy barato, pero estas son muy bonitas, estas se pueden afuera, son muy estéticas, y yo le digo, secas y más bonitas, pues mira estos vasitos, que son como, estos vasitos, estos son muy vintage, ajá, muy vintage, esos vasitos que son como vintage, así, que tienen, pues, agarraverito, y todo, y son así, que tienen como la tapa del tamaño de la, de la boca de, de abajo del, y cuando, esa, no sé cuál es su nombre, en serio, perdón, pero no me acuerdo, seca, 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 las pones ahí, las pones ahí en tu cuarto, en cualquier lugar, y sean preciosas, otro tip, para tu cuarto, puede ser, imprimir imágenes, simplemente busca en internet, imágenes aesthetic, así, aesthetic, y vas a encontrar un fin de fotos, vas buscando imágenes, y, y pues, descargarlas, ponerlas en un documento de Word, e imprimirlas, o mandarlas imprimir en un lugar, donde, van a imprimir, este, etiquetas, así, hojas, de esas autobús, ¿no? Pegatina, así, algo así, hojavística, algo así, y, ¿realmente tú no es caro? ¿No te va a costar más de 50 pesos imprimirlas? ¿Puedo ver? Es que siguen siendo 50, depende de cuáles, Puedes también tú comprar la, la hoja, porque la venden, y si tienes una, a veces las hojas son más grandes, que de la carta, pero se puede comprarla, tamaño carta, y esas ya imágenes, ya las, varias, así bastante, y las pegan en un solo lado, en un pequeño lado, así, como de ese tamaño, pegan bastante, así, miles de esas, y se ve súper bonito, otra cosa que es súper, mira, está padre, ay, miren, muéstralo, muéstralo, les voy a mostrar esta, miren, creo que sí se ve, sí, sí se ve, sí se ve, en rosa, en rosa, súper bonito, o sea, esto se ve súper bonito, realmente, y este, lo pueden pegar, pero pueden hacer, mira, pero por ejemplo, aquí, estoy viendo, que tienen de esos, discos de, de vinil, lo pintaron en rosa, y se ve padrísimo, es que ese es vintage, ¿no? ajá, sí, esos son como, así bastantes, puedes encontrar, no solo en rosa, sino en color, que es como morado, ajá, morado, precioso, yo creo que, mi favorito, es el de morado, ese es el de morado, ese es el de rosa, sí, no, y tienen frases, súper bonitas, y todo, ¿no? sí, incluso otra cosa, te pico para tu cuarto, y no es tan caro, pero un poquito, sí, un poquito, ¿no? depende, no es tan caro, es algo accesible, poner en la orilla de tu cuarto, en esta parte, las esquinas aquí, todo en el techo, ahí, poner luces LED, que son delgaditas, ¿o sabes también cuál es la vista que ocupa? Las series de, que ocupamos en Navidad, de Navidad, sí, en vintage, en tu, en el, la cabecera de tu cuarto, se ven preciosas, por ejemplo, si tu cabecera, son de esas que venden luego en los, como en los mercados, ajá, esas son de metal, y normalmente vienen en colores, como en verde, verde militar, verde, ja, de por ahí, rojo, si no te gusta, puedes pintarlo con un aerosol, en color dorado, o plata, algo así, o de un plateado, y ponerle las lucecitas, y unas fotos, que son como estilo, fotos tumblr, creo que se llaman, que son como de esas fotos, que salen instantáneas, de esas cámaras instantáneas, colgarlas con ganchitos, de madera, pintados, de esos que ocupamos para la ropa, que son de madera, porque se van a ver más bonitos, y si tienes de plástico, pues puedes ocupar esos, pero pinta, píntalos, o échales brillantes, ajá, pues una mercería, puedes comprar esas, que son como, pintitas pequeñas, de ropa, pero minis, y son de madera, y los puedes pintar, o dejarlo así, y ponerlo en, y también puedes, por ejemplo, hay un, de esos teléfonos antiguos, de los que eran de, de disco, lo pintas, no son tocadiscos, también, pero acabas de ver uno de esos, mira, porque están, ah, sí, 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 lo puedes pintar en rosa, claro, guardando como el, que es como la ruedita, esta, lo aseguro, lo cortamos, a ver, lo voy a parar, y me voy a acercar a la cámara, ¿cuál? Ah, en esta cámara ya tengo, entonces aquí está, el de, es uno de los que eran de disco, pues todo eso, lo puedes ocupar, sí, o sea, se pueden ocupar un sinfín de antigüedades, claro, pidiéndole permiso a tu mamá, porque si no, pues, te vas a llevar una ramiza de tu vida, ¿no? Pide permiso, por favor. No vayas a decir, es que lo vi en la kitips, te lo dije en la culpa. Pide permiso, porque, por, por tu seguridad, por tu integridad, física y moral. Pide permiso, por favor, es también un tipo que le damos, por favor, pida permiso a sus cosas. Y se los digo por experiencia, en serio, se los digo por experiencia, porque yo, mi mamá siempre dice, pregunta a ti. No, a mí, a este dato, me dice, pregunto antes de agarrar las cosas. Ajá, pero como les desean, porque ya nos deseamos. Así ya, nos estamos proyectando, ¿no? En las esquinas, poner las piezas cruces, así, tiene su controlito y todo, y puedes, este, algunas son de pilas, o las puedes conectar, y normalmente, como en esas esquinas, esquinera, tienen como, su conector, la mayoría, yo creo que tienen, así, ¿no? Si no pones una extensión, porque también he visto, bien estas fotos, cuando es una extensión, y hasta le vas dando alguna forma, y hay una que decía, hello, entonces, con la misma extensión. Sí, porque todo, les digo, todo se puede ocupar, o sea, realmente todo se puede ocupar. un simple cable, lo puedes hacer forma, y ya, ¿no? O esos cables, que ya no hicieron, de esas extensiones, que ya se echaron a perder, en vez de tirarlas, cortarlas, pintarlas, con una luz, o algo así, ponerle forma, hacer forma así, de hello, y todo eso, pudimos enseñarles eso, o sea, dedicarnos un día, solo enseñarles eso. Yo creo que vamos a hacer eso, yo creo que para el próximo programa, vamos a traernos aquí, todas las respuestas. Ahí nos ponemos la forma chamática, en vuestra cosa. Ajá. Y poner esas lucas, se ven súper bonitas, con las imágenes, todo, y claro, sí, implica un poquito de gasto, un poquito, pero pues, es mínimo, pero, las luces sí son más caras, te evito que están, como en 700, 800 pesos, incluso en mil pesos, las luces, pero si ocupas las de Navidad, las series navideñas. Y nada más, si entregas a tu mamá, en Navidad, ya, mucha familia, tienen dos. Sí, las puedes comprar, bueno, ahorita ya viene la temporada, y este, y hay mucha variedad, y como decimos, hasta en la, en los supermercados, las encuentras realmente económicas, entonces, y ya le estás dando, otro uso, también en una de las salarias, si te dan miedo a ti, dormir con la, luz apagada, esta es una buena opción, también. Sí, porque, aquí les resolvemos todo, ¿ya vieron? Aquí, no traemos, este, no traemos, este, preguntas, traemos soluciones. ¡Ahí, aquí, que raro, son los poluletis, van a encontrar, pero se soluciona todo. Y, incluso, como le digo, también, la comida, por ahí, lo astético, o sea, como le digo, astético es un estilo de vida, totalmente, totalmente así, generalizado, es un estilo de vida, en el que puedes usar cualquier estilo, que ya existe, o crea de tuyo, o combinando todos, haciendo una mezcolanza ahí y ya. Estas notas acabas imponiendo moda y creas tu propio estilo, entonces también es importante tener nuestra propia identidad, ¿no? Ahorita hay una marca que se llama Supreme. El logo de Supreme viene en varios colores, varios colores, rosa, sí. Lo imprimes y lo pones en cualquier lado y se ve súper bonito. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pintar, y yo pinté un cuadro de logo de la NASA, pero con colores pastel, rosita, azul, así, y se ve súper bonito. Créanme, se ve bonito. Sí, 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 eres muy talentosa, Ana. Gracias. Pero que sí eres talentosa, sabía, escondidos por ahí. Falta más por descubrir, pero pues ahí vamos. Aquí los estamos descubriendo. Incluso este cuadro a mí me gustó mucho desde el primer día que lo vi, o no les dije. Sí, por cierto, gracias a nuestro maestro, amigo Diego Roque, para que vea que sí seguimos teniendo aquí sus cuadros que nos regaló. Él decía que iba recogiendo hojitas y cositas que se encontraba en el camino, y de ahí fue que surgió estos hermosos cuadros que el maestro Diego Roque nos donó. Por cierto, felicidades a quien lo hizo, porque el maestro Diego Roque, pues felicidades, me gustaron a mí mucho realmente. Son muy atenticos, incluso pues no solo en dorado, pueden poner varios colores y se ven súper bonito. Entonces, como les digo, como dice ella, lo hizo con cosas, o sea, yo veo aquí que es un pedazo de listón, unas hojas secas, un pedazo de madera, sí, que encontró un maestro por ahí, silicón, un poquito de mi casa, aquí veo, florecitas secas. O sea, con cualquier cosa, puedes tú hacer arte, realmente. O sea, arte es arte. Nada más es tener tantita creatividad y ganas de hacerlo. Sí, incluso estas esponjas pueden ser bastante útiles. Bien, yo aquí estoy viendo muchas cosas. Ya hemos reciclado. Las pueden pintar estas de blanco y ya. Tras este de... Sí, por ejemplo, también sabes que el corcho, que se está ocupando mucho, puedes hacer una parte de tu pared, le pones corcho y ahí empiezas a pegar tus notitas, tus post-it, tus fotos también. Claro, claro, claro. A veces, fíjense que a mí me ha pasado, guardamos los álbumes de fotos, y de repente ya se empiezan a hacer feos, y digo, ay, no, ya las voy a despegar. Pues yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer con estas fotos? Pues valen la pena lucirlas. Entonces, las empiezas a pegar ahí en tu pared, ¿no? En el corcho, y se ven... Sí, padre. Sí, o sea, realmente hay... Y como son fotos antiguas... Las fotos antiguas se ven súper estéticas. Como les digo, claro, cuídenlas. O si les quieren hacer... O fórganles, este... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Milio? ¿Marco? Ajá, un marco como de este... Ay, se me fue el nombre. De estas hojitas... De estas hojas protectoras, se llaman, de las que ocupamos para los documentos. También ustedes ahí les pueden hacer como un tipo de mica, o para no de mica... O simplemente sacarles una fotocopia... También. ...para cuidar la integridad de esas fotos, porque es patrimonio de nuestra familia. Exacto. Las fotos... A ver, eso me ha pasado que yo pongo... Ahora. Pones las fotos... ¿Qué vas a sacar tú? Pones las fotos, imprimirlas antes, sacarlas una fotocopia con papel de fotografía, o un papel normal, ¿eh? Ocupamos a diario, y pegarlas en tu cuarto, se ven súper bonitas, yo he pegado de chiquita, unas fotos, y se ven bonitas, ¿no? Y dándoles otra luz, por ejemplo, incluso poniéndole este... Hacer stickers de tu propia cara, y pegarlos en tu cuarto. Cuando eras chiquita, ¿sí? Stickers de cabas, chistas, o casillas de chiquita, y pegarlas... Estuvo también muy de moda. Bueno, está de moda. Y pegarlas en cualquier lado de tu cuarto, en una librita, y ser bonito, realmente. O también para forrar tus libretas. Ocupas tus propias fotos. Ahí traes este... Ahí para que nadie te roja tu libreta, y está tu cara ahí. Sí, o si se te pone... Si te pierda, ya van a saber de quién es tu. ¡Es mi cara! Es eso, si te la roba, yo me... Es mía. Es mía. Sí. O sea, y con esto, pues ya traes, ¿no? Ya traes. Sí, claro. Me voy a imprimir de tu cerebro. Ahorita con el regreso a clases, no se puede hacer mucho con eso de... Porque ahorita, si alguien sube un video de cómo renovar tus cosas, hacerlas ascéticas, o algo así, realmente prácticamente muy poquitas personas lo van a hacer, porque pues ahorita, aparte de la economía, este, pues... ¿Para qué, no? Porque... Pero también es parte importante de hacerlo para que no se pierda esa bonita costumbre. La bonita costumbre. No se pierda la bonita costumbre. Vas a ver que cuando regresemos a clases, todos van a que regresar con los mejores, útiles, con lo mejor de lo mejor, decorándolo de lo mejor de lo mejor. Claro, y eso hay momento para hacerlo, ¿no? Sí. Hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo, lo que falta es que actividad. ¿Sabes qué? Son actividades que también les puedes hacer en familia. Entonces, estás creando tu estilo, le estás echando imaginación, y también estás creando una actividad familiar. Sí. Y estás relajando. También. Porque estás haciendo algo por ti. Exacto. Nati, se nos terminó el tiempo. Ya tan rápido. Sí, tú. Esto va a tener que durar más tiempo o hacerlo más seguido, yo creo. Sí. Pues despídete de tu público. Pues me despide todos ustedes, pues espero que les haya gustado el programa. Aquí, pues pueden poner, como les digo, dije la vez pasada, en los comentarios qué temas les gustaría que abordaran, qué estilos, qué fotos, todo lo que ustedes quieran lo voy a poner ahí abajo y ya yo reviso, checo, tomo ideas, todo, y ya les traigo el tema el siguiente viernes. Y sabes que también, este, que nos manden sus fotos o lo que están generando entre los textos. o sea, y lo podemos subir en la página y pues, para que vean que, sí se está haciendo, ¿no? Claro, claro, es más, nosotras mismas vamos a subir lo que estamos haciendo, ¿no? También. Incluso también les puedo traer una receta de cocina y carabalos en mi casa. Claro, eso vamos a hacer también. Para que así, y vean que sí, hacemos los tips que Nati nos dice, ¿no? Que crean que sí es real lo que estamos diciendo. Amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Nati Tips. Recuerden, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, no se lo pierdan, se la van a pasar bien, van a aprender, se van a divertir y es un programa para toda la familia, ¿no? No se olviden también de enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico de Radio Superación, cmc, arroba, gmail, punto com, o comunicarse con nosotros a nuestro teléfono en cabina en 951-688-6981. No se olviden de descargar nuestra aplicación en www.smc.tv. Gracias a nuestros corresponsales, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio y Faisal, que están encantados con este programa. Ellos también van a hacer los tips, yo me dije, a mí me van a poner en práctica. Entonces, también ahí, Daniel, Juan Pablo, Faisal, mándenos sus fotos o su video. Sí, y un apelazo para la producción que está haciendo un esfuerzo para hacer esto, hay que reconocerlo. Un aplauso, gracias. Gracias, y el corredor. Pero a esa producción, a ver si para la próxima se pone más atento, si nos mandan un cafecito o algo ahí, ¿verdad? O sea, porque ya se nos estaba sacando la garganta, amigos, por favor. Casi agarramos el agua del florero, ¿no? Ya, ya, ya. Con la que me echó un dati, ya me refresqué un rato. Amigos, nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Bye. Bye. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación